Yo tampoco. ¿Sabes qué digo? Que la gente no tenemos que hacer ni un biorroca con mucho color. Podríamos que lo echáramos mejor. Dibusco fruticas en pleno verano. ¿Qué bonito tienes esto? Hay rincones muy bonitos. Intentamos por lo menos mantenerlo. ¿Quieres luz o no? ¿Puedo? Pago todo el ronzo, todo el ronzo, un premio... ...es autóctones y la sostenibilidad. Contén un jurad excepcional. Los solis de Arbequín son solis que normalmente tienen a bloqueen. No les filtrar, no les filtrar nos aseguren que tenga una vida útil muy más larga. También la herba, poma, que la gente normalmente va a juntarse. La herba también se nota en la llorza y herbes. La herba también se nota en la llorza y herbes. Para el aceite, Radix Nostra, Nana, empresa Oli de Sant Jordi SL Sant Jordi. Recoge el premio Rubén Michavilar. Gracias. 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 La provincia de Castelló es dinámica 100%. Nuestro territorio da para muchísimas cosas y, con estos premios AOVE, que la Diputación de Castellón quiere ir mejorando cada año. Bueno, pues, este año hemos tenido la suerte de volver a tener exquisitos aceites. Muchísimos más que el año pasado. Y aquí hago un inciso antes de dar los datos para agradecer al diputado del área y a Lledó por el trabajo que hacen de la mano, por supuesto, de la Fundación Intercopa, a la que agradezco que siga apoyando esta iniciativa de la Diputación de Castellón. Lo que queremos es reconocer la singularidad, el trabajo, todo lo que los agricultores hacen día a día para conseguir este oro líquido cada vez más valorado. Y este año son 11 empresas con 23 aceites. Es un 64% más. O sea que esto significa que estamos haciendo las cosas bien, que estos premios al final dan nombre, que reconocen esa labor diaria de trabajo y que permiten que nuestra marca, con orgullo que llevamos, la de Castellón Ruta de Sabor, también tenga este magnífico oro líquido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!